Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es el rey Carlos III, así es mis estrellas, el rey Carlos que fue uno de los dos únicos miembros de la familia real que llegó a Balmoral antes de que muriera su madre ha hecho un conmovedor regreso al retiro escocés, Balmoral estuvo cerrado al público el domingo para que el rey pudiera pasar tiempo agradeciendo a los soldados que protegieron a la difunta reina en el castillo de Aberdeenshire y que ayudaron a darle una despedida conmovedora, un cortesano dijo el rey quería darles las gracias en persona, eso después de que Charles fuera llevado a Balmoral en su vehículo Audi eléctrico justo después del servicio religioso en la cercana iglesia Cratykirk ayer, está muy agradecido por el esfuerzo que todos hicieron antes y después de la muerte de su majestad, inusualmente los terrenos de Balmoral se han abierto al público durante el resto del año para que las personas que así lo deseen puedan ofrecer tributos a la reina Isabel normalmente en Balmoral solo se abre al público de abril a julio, la difunta reina tradicionalmente inspeccionaba una guardia de honor de la compañía Balaclava del 5º Batallón Regimiento Real de Escocia fuera de las puertas del castillo mientras el público le daba la bienvenida a su estadía anual, sin embargo este año la ceremonia se llevó a cabo a puerta cerrada para maximizar la comodidad de la reina Isabel. En otra indicación de que el rey se está preparando para abrir Balmoral durante todo el año, la finca ha anunciado que los asistentes de servicio, los trabajadores que atienden a los visitantes, trabajarán para la temporada 2022. Administrar Balmoral cuesta alrededor de 3 millones de libras esterlinas al año, algo así como 3 millones de dólares, y la mitad de este dinero se obtiene a través del turismo. El rey viajó hoy a la ciudad de Aberdeen, donde se reunió con familias de refugiados de Ucrania, Siria y Afganistán. Las fotografías de este evento muestran a su majestad británica radiante mientras pasaba tiempo con el personal y los refugiados en el town and county hall and townhouse. El monarca de 73 años de edad se vistió con el atuendo tradicional escocés para este compromiso, optando por una falda escocesa roja combinada con un blazer y un chaleco de tweed. El ayuntamiento de Aberdeen ha trabajado con los gobiernos del Reino Unido y Escocia para proporcionar alojamiento y servicios críticos como salud y educación a más de mil personas de Ucrania, Afganistán y Siria. Se despide tu amigo Tony Miscatón y te deseo un buen día.